hola amigos cómo están estoy súper emocionada porque por fin después de tantos años tengo aquí a ronald conmigo de invitado en el canal porque no te presentas para los que no te conocen hola amigos cómo están mi nombre es ronald ronald moscoso y soy amigo de priscilla ronald tiene un canal padrísimo es una de las personas que más me ha inspirado a empezar a hacer vídeos sobre salud para ustedes y bueno estoy en los ángeles vine de visita y aprovechamos a hacer un vídeo para ustedes esto es en base a lo que me han estado pidiendo en instagram y cosas que pues hemos visto que la gente pregunta mucho preguntaron preguntaron sobre la fertilidad ya saben que a mí me encanta hablar sobre las hormonas la salud de todo lo que es nuestro sistema endocrino y bueno esto este vídeo va a ser para darles tips a ustedes sobre cómo mejorar su fertilidad tanto para los hombres que es lo que va a dar de tips ronald y aunque aunque no tengo hijos a no claro ninguno de los dos tenemos hijos así que esto es basado en información que tenemos de gente que si ha tenido hijos y de médicos y lo que hemos leído a través de todo lo que hemos aprendido de medicina de diferentes perspectivas entonces bueno espero que estos tips les sirvan bueno entonces vamos a empezar por la dieta ronald obviamente tú y yo sabemos que la dieta es un factor muy importante y justamente está leyendo ronald un libro hace ratito sobre nuestro adn y como literalmente pues eso es lo que estás pasando a tus hijos si algo a través de en cada en la adn nosotros o básicamente en las células siempre se replican a través de los años y la razón por la cual nosotros envejecemos es porque la replicación nunca queda igual o sea que es como digamos agarrar una hoja de papel y ustedes saben que después de que ustedes saca una copia la copia no sale igual pero agarre esa copia y saque una copia de esa copia cada vez se va degradando más y más y más entonces igual es las células de uno entonces nosotros tenemos lo que se llama los telómeros y los telómeros es hasta de cuenta como que algo que lo podemos tener o cortico o largo entre más largo más joven te vas a mantener más joven va a ser tu fertilidad entonces si nos vamos nosotros la alimentación lo que nosotros queremos tratar de hacer es estar en un estado en el cual antes de concibir estar lo más saludable posible es básicamente porque esos telómeros van pasando de una forma genética y aún y a través de una transmisión directa o sea que puede ser algo que traspasamos a través de nuestra genética o se traspasa directamente a través de nuestra esperma en de nuestros óvulos claro o a través de lo que es la salud que lleva la pareja el estado emocional la alimentación mientras está el bebé en el vientre o sea que hay una cantidad de cosas que pueden influir en no sólo en la salud del bebé pero mucho más de eso en la fertilidad suya y la otra es que hay muchas personas que no son tan fértiles como lo eran hace años atrás entonces depende en qué etapa vamos a hablar claro y ahorita lo que queremos hablar es más que nada o sea una mujer o una pareja que se quieren preparar para entonces entonces supongamos que ustedes se quieren preparar porque en un año o en dos años tienen planeado tener bebés entonces como como empiezas que haces obviamente yo le comentaba a ronal que tenemos esta idea de que me quiero embarazar entonces sólo la mujer se tiene que cuidar y para nada o sea los dos sabemos que los dos es un factor que o sea el bebé depende de los dos entonces la salud de ese bebé y no sólo la salud sino que tan viable sea ese embarazo pues depende mucho obviamente del esperma de la calidad yo tengo yo necesito que la calidad de mi esperma vaya bien en términos de los telómeros que sean largos porque si van corticos mi hijo va a padecer de muchos más problemas de salud más adelante y va a envejecer mucho más rápido sin importar la edad que tengas puede que tengas 20 puede que tengas 30 o sea no importa la edad que tengas sino que la salud de que tu salud esté bien porque eso es lo que se va a ver reflejado a un nivel celular que es el ADN también y bueno qué le recomendarías a los hombres en cuanto a salud para su esperma para su calidad de esperma bueno en términos empecemos con empezamos como con la alimentación alimentos alimentos bueno obviamente tratar de consumir al dejar la chatarra por un lado cualquier cosa que vaya lo vaya a envejecer a usted o acelerar el envejecimiento eso hay que descartarlo y que cree inflamación también también o sea que es todo todo la comida chatarra aplica hombres y mujeres así que descartado comida chatarra evitar lo más toxinas posibles eso disminuye una alimentación uy es que hay tantas cosas pero bueno específico por ejemplo sabemos el zinc bueno qué cosas incluir porque podemos excluir un montón de cosas y ellos me van a quedar como que no esto es lo que quieres que me vuelva vegetariano vegano que eso tampoco no es el propósito porque no todo el mundo puede llegar a gestado pero sería como que adaptar una dieta más basada en plantas y un porcentaje chiquito eso sí se van a hacer carne que no quede muy quemada porque entre más quemado más envejece usted sí también los advanced glycation end products que eso es algo que causa todo tipo de enfermedad y causa placa en el cuerpo entonces perdón entonces básicamente lo que queremos tanto para hombres y para mujeres elimita limita o elimina sería mejor usar el término eliminar los alimentos procesados por este tiempo entonces todo lo que es harinas azúcar refinada lácteos panes lácteos se tienen que ir todo lo que es procesado ellos saben alcohol claro esas cosas son como por sentido común de ahí el alcohol obviamente los cigarrillos los cigarrillos las drogas los medicamentos tratar de quitar lo más que usted pueda que vaya a llenar la toxicidad en el cuerpo pero si ya somos claros en eso y ya sabemos bueno entonces hay que comer como hacían nuestros abuelos en la finca más natural posible entonces usted ya nos pregunta que deberíamos de incluir ajá exactamente entonces aquí es donde viene lo bueno ok bueno por un lado deberíamos de empezar antes de la comida empezar qué es lo que mata estar sentado mucho rato eso es algo que perjudica mucho la circulación la salud de la esperma se cae comprobado ciertos tipos de ejercicios excesivos como o sea en un momento se subió que por ejemplo montar mucho rato en bicicleta era nocivo pero luego dependiendo de la posición de cómo usted o sea que cualquier cosa que mate la circulación es malo la circulación exactamente o sea que todo tiene que ver con circulación el calor duchas muy calientes o bañarse uno en la tina hacer relax en algo bien caliente ya estás matándote tus amiguitos ahí ajá o sea que entre frío mucho mejor ajá tratar de dormir un poquitico eso es un error que comete cómodos ¿verdad? cómodos sí ponte un bóxer o algo que no te vaya a apretar esa región ok eso ayuda mucho bueno en términos de alimentos podemos empezar como por simplemente las vitaminas ajá los beta carotenos que tarde o temprano dependiendo de la salud tuya se van a convertir en vitamina A sí a la vitamina E es bien importante vitamina C para la salud de los capillaries ajá el sistema arterial y todo esto es importantísimo ok en evitar una dieta alta muy alta en colesterol que congestione ajá la circulación eso es malo también queremos o sea yo por lo que he aprendido ajá el zinc el zinc obviamente las semillas de calabaza súper comprobado sí dicen que requieren entre unos 100 este me parece que son 100 miligramos ajá el count el puntaje de esperma pero no se sabe si la calidad va a ser buena exactamente que eso es lo que estamos hablando o sea no importa que puedas tener un count muy alto si tu calidad es mala y eso hace que el embarazo no sea viable o que pueda que sea que si haya o sea momento de fertilidad pero que pues el bebé nazca con riesgo de algún tipo de enfermedad claro o sea no importa digamos el tamaño del ejército si no saben pelear exactamente entonces queremos que todos sean unos si me entiende bien fuertes entonces el zinc el zinc es bien importante el zinc es uno de los más importantes para los hombres sí en términos de hierbas salt palmetto ajá ese es uno tongue cat ali ok es otro ho xiu wu hay una que se llama mawira pauma ok es de las amazonas ok ese también es fantástico igual lo recomiendan mucho para las personas que están quedando ya están cambiando color de cabello gris a una temprana a una temprana eso es una seña que los telómeros están cortos también algo que te traspasaron a ti tus padres y estas hierbas Ronald o sea como las recomiendas tú como para esa es la pregunta yo soy fanático de no consumir tanto tintura sería algo como más medicinal ajá pero más en polvo ok o sea como conseguir cápsulas ok y tomar como recomiendan ahí en el producto que es la manera más de uno hacerlo ok más segura ok sí está la uña de gato sí está la ortiga también que esto es fantástico tanto para hombres como para mujeres yo la ortiga creo que es mi hermano y yo lo utilizamos a toda hora no es que nosotros queremos estar así pero si la salud de su esperma está bien también va a estar bien entonces para el hombre eso ayuda muchísimo con balancear mucho más la testosterona con los estrógenos ajá algo que padecemos todos hoy un problema sí y por eso digo que también las mujeres se benefician sobre todo mujeres con piseoés también sí el suplemento DEM DEM para desentrosigar un poquitico el exceso de estrógenos es fantástico mantener bien uno del hígado eso también ayuda otras cosas así que viene el polen de pino ok el polen de pino o lo puedes conseguir en tintura eso es fantástico y luego vienen los ejercicios ok hacer ejercicios de levantamiento compuestos ok o sea compound lifting le llaman en inglés alzar pesas como las sentadillas el bench press ok hacer pull ups ese tipo de ejercicios que involucran varios músculos eleva mucho más lo que es la hormona del crecimiento sí y eso eleva un poquitico más los niveles de testosterona y te pone tiene un estado más fuerte pongámoslo así o sea mejor salud esperma también no es cuidar la proteína claro eso es como que obvio los fluidos consumir suficiente agua no tanta alimentos que son harto de cafeína colorantes cosas que son diuréticos no vas a querer consumir de eso no es cuidar la sal porque eso influye mucho en la protección del semen también ok entonces es todo o sea que básicamente sigan todo lo que ella les está diciendo de cómo mantenerse saludable y usted va a mantenerse saludable ahora si nos vamos a lo que enseñan espiritualmente es uno salir afuera recibir el sol y dejar que el sol en la mañana los rayos le dé uno a esta región eso es lo que he escuchado mucho que el sol directamente en esa región es como o sea en los genitales ayuda a restaurar otra vez ya lo había escuchado varias veces otras cosas que también enseñan es respirar hacia hay un dicho hacia adentro hacia adentro breathe into your balls dicen hacia sus es un dicho que enseñan mucho para como en yoga en yoga respirar imagínate que estás respirando y dándole oxígeno hacia esa región porque mucho respiramos aquí pero si visualizamos el oxígeno que venga y entre eso ayuda muchísimo más también otras cosas que también le ayudaría al hombre es como que no sobrepasarse o sea si van a si ustedes están van a quedar más fértiles trate de obtenerse un poquitico por un tiempo con su pareja o sea usted mismo también trate de descartarlo y vivir una vida más zen pongámosle así ok como para no gastar tanto esperma sí pues un poquitico de zinc se va en cada eyaculación ok entonces es por simplemente por esa razón especialmente si usted ya viene mal entonces hay que corregir eso también ok súper bien pues mira primeramente esos son tips que son muy fáciles de seguir creo que son cosas muy fáciles de implementar y en cuanto a los en cuanto a las sugerencias que yo tengo para las mujeres pues obviamente hablando de la dieta es muy similar que evites todo lo procesado que quites el azúcar refinado sobre todo y luego ya entramos en cosas más a detalles las mujeres que son las que vamos a llevar el bebé por dentro pues obviamente queremos que nuestro cuerpo tenga la capacidad para poder tener un bebé en desarrollo entonces es muy importante primeramente que empieces a tener a tomar un prenatal estas son las vitaminas que te venden en casi cualquier farmacia pero obviamente lo ideal es que tengas un prenatal de buena calidad y segundo es la vitamina A tienes que evitar que tomar cualquier tipo de suplemento de vitamina A porque no sé si sabes que la vitamina A en el embarazo es riesgoso entonces eso es muy importante me imagino que sería mejor consumir betacarotenos ah claro betacarotenos son seguros pero yo hablo de la vitamina A en suplemento que es muy importante evitarla en el embarazo y igual en los hombres ok igual en los hombres vitamina vitamina E también disminuye el alfa tocoferos ok también ok entonces ya saben por si toman ya alguno de estos suplementos o consumen alimentos que sean en exceso de fuente de estos es mejor que los eviten y tercero el ácido fólico el ácido fólico es súper importante para el desarrollo del feto entonces bueno esos son como hablando más como de suplementos o de vitaminas que tienes que llevar si te estás preparando pero por ejemplo si eres una persona que ya desde ahorita presenta desórdenes hormonales pues obviamente primero te tienes que enfocar en nivelar todas tus hormonas si tienes exceso de estrógeno pues nosotros sabemos que nuestro hígado juega un súper rol en el exceso de estrógeno y ustedes las mujeres ese es un problema muy grave hoy en día muy común claro que es lo que veo tanto en mis pacientes con pisciones con endometriosis o sea todo eso es sobre hormonas miomas es todo lo mismo ajá exceso de estrógenos entonces queremos que tu hígado esté filtrando bien todo lo que está entrando para poder eliminar ese exceso de estrógeno y qué recomiendas para el hígado pues este consumir primeramente que toda una dieta más alrededor de crucíferos ajá por lo que tiene sulfurifén azufre que luego se va a convertir en sulfurifén y eso le ayuda a uno a conjugar más toxinas ajá eso ayudaría muchísimo muchísimo el azufre y Ronald también tiene un producto de azufre que es muy bueno y uno que es para hígado también sí tengo uno pues no lo quería pues por como es tu canal no pero realmente se los menciono porque son muy buenos productos y porque son hierbas entonces todo esto es como muy seguro de tomar y es en preparación en el embarazo no estoy diciendo que durante el embarazo tomas otras cosas no todo suplemento que usted vaya a tomar siempre el frasco va a decir no se consuma durante el embarazo no ser pues recomendado por tu doctor médico claro claro y esto es antes antes esto es en preparación yo te estoy diciendo si tú eres una persona que ya tiene desbalances hormonales si tienes problemas de exceso de estrógeno este tipo de cosas te pueden servir igualmente hablábamos sobre la tiroides por ejemplo cuando hay problemas de la tiroides también es parte de como que tu fertilidad disminuye muchas veces entonces justamente hoy hicimos un video con Ronald que se los recomiendo mucho así que vayan a su canal a verlo hablamos de todo de todo de todo o sea es un video de una hora de verdad es muy completo hablamos de todo se van ustedes con muy muy buena información y bueno hablábamos de la tiroides y hablábamos de todas las cosas que puedes hacer como para mejorar tu metabolismo para eliminar el estrógeno que esté en exceso y por ejemplo si tú tienes amenorrhea no estás menstruando tienes que checar si estás haciendo ejercicio en exceso porque obviamente para tu fertilidad el exceso de ejercicio disminuye mucho tu chance de embarazarte entonces el ejercicio es algo que tienes que checar después sería también aunque todavía es posible uno quedar embarazado con amenorrhea secundaria pero hay estudios que demuestran de que es o sea hay menos posibilidad que quiere decir que estás menos fértil que quiere decir que si estás menos fértil ponte a pensar qué tipo de bebé vas a tener vas a querer estar en lo máximo claro claro de eso se trata o sea por ejemplo yo entiendo que en el embarazo surgen muchos antojos o cosas que tal vez como que dices bueno voy a voy a descuidarme tantito porque estoy embarazada y al contrario es cuando más cuidado tienes que tener porque es cuando estás creando literalmente o sea se está desarrollando el sistema inmunológico de ese bebé y literalmente es lo que va a determinar el resto de su salud entonces es muy importante que tu alimentación antes de embarazarte y durante el embarazo sea muy muy buena y de muy buena calidad entonces igualmente hablamos de productos orgánicos si hablamos de todo básicamente usted tiene que estar en cuenta de que uno no solo se alimenta bien como por ejemplo cuando empezamos este video que o no que la fertilidad antes hay que cuidarse uno no hasta durante el embarazo claro y el hombre también tiene que hacer su parte porque mientras el bebé está en el vientre hay a través hay una transmisión directa en el cual todo lo que usted haga sea de bajo estrés de lo que usted coma y ahorita vamos a hablar de eso todo eso va a afectar en la salud del bebé en que tan bien salga lo que son los telómeros que es donde se está estudiando mucho esto de la epigenética es que se dice epigenetics entonces si ustedes empiezan a estudiar eso y ustedes no entienden porque hay veces hay una persona que nace de tal manera o envejece más rápido o nació muy enfermo es mucho se puede llevar a eso por eso como me estás comentando de que hoy en día ya juegan con esto con la genética que si tienen un hijo que tenga menos probabilidad de eso hacen eso y aquello y digo yo wow si no está impresionante lo avanzada que está la ciencia sin embargo son cosas muy novedosas y que tampoco están a la mano para todos entonces lo que queremos es básicamente ir a lo básico a lo que hacían nuestros ancestros nuestras abuelas que había tanta fertilidad en esa época o sea era normal tener 10 hijos como ahorita apenas dos hijos es casi muy difícil tener un tercer hijo para muchas parejas entonces es ahí donde tenemos que ver la influencia de nuestra dieta de nuestro estilo de vida nuestro estrés y es por eso que el estrés es otro factor que quería tocar en este video porque el estrés tanto para el hombre como para la mujer es algo que afecta directamente nuestras hormonas si mata mata o sea si nos vamos antes de estar en relación con su pareja trate de estar en un estado de lo más amoroso porque el estrés sea emocional o mental o si estás preocupado por la economía o estás preocupado bueno por lo general hoy en día cuando la gente bueno la gente planea hoy más que nunca o cómo será la cosa yo creo que depende de la edad de la edad y también depende mucho de la educación porque hay estudios sobre esto también resulta también que personas que entre menos educación tienen o sea que no terminaron bachiller tienden a tener los hijos más temprano pero al mismo tiempo bueno eso ya sería otro tema pero la la falta de más educación o hay hay un estudio que muestra que el hijo el hijo normalmente nace con menos o sea no sale no nace a lo máximo con los telómeros otra vez es lo que quiero decir es que de eso se trata todo si los telómeros de un niño o los suyos usted los mantiene largos la réplica de sus células siempre va a estar intacta y usted va a mantener mejor salud los telómeros o se está hablando del ADN del ADN y cómo se replica porque ustedes saben que todas las células mueren pero vuelven y se hacen pero no se hacen al 100% la copia al 99% entonces si entre menos educación menos estado físico tenga la persona menos se lleve peor la dieta entre menos se cuiden tanto intelectualmente mentalmente emocionalmente espiritualmente todo más chances tiene uno de que el niño nazca no al 100% lo que quiero decir claro y digo te puedes embarazar cuántas historias hay de que te embarazas a cualquier edad eso puede pasar por supuesto nosotros aquí estamos hablando de personas que quieren a propósito hacerlo que están planeando como yo llegar y decirle Priscila vamos a hacer algo vamos a cuidar digamos tres meses lo mejor que podamos y vamos a vivir una vida mejor dicho de santos y te voy a decir algo lo ideal es hacerlo un año antes es prepararte durante 12 meses previo a quererte embarazar desentoxicarse uno muy bien porque imagínate todo lo que llevamos de tiempo llevando una alimentación que tal vez no es muy buena o sea eso también toma tiempo para que el cuerpo elimine toxinas no y ahí no es donde se eliminan las toxinas exactamente ahí no es donde resultan en el hígado en la sangre en todo en el bebé ajá claro o sea digo que si no lo eliminas se va a pasar a través de la placenta entonces por eso queremos hacer como una desintoxicación previa que llegue el embarazo si porque si ustedes en verdad quieren traer un quieren cuidar usted la próxima generación trate usted de eliminar toda la basura que usted tiene porque si no el bebé va a nacer ya con una deficiencia ya nace con una carga y por eso muchas madres se alivian créanlo o no después de dar el parto del embarazo si porque ya eliminaron todas las toxinas que tenían acumuladas en el cuerpo y el que nace mal es el bebé claro entonces hay algo ahí que dicen perdón que dicen que o son las vacunas o en verdad porque a veces les ponen mucho tema en las vacunas o en la toxicidad que ya llevaba ya llevaba la mamá y es que es muy cierto y por eso ahora hoy en día es tan común que los niños ya recién nacidos tengan intolerancia a la lactosa si o que incluso sean intolerantes a la leche materna y es por la calidad de la leche una de las de lo que más veo es mamás en lactancia con lo que más trabajo y es impresionante como al cambiarle la dieta a la mamá los bebés reciben mejor la leche materna y eso es la mejor alimentación para un bebé recién nacido y de hecho eso entre más tiempo lo des es mucho mejor para el bebé entonces porque eso está reforzando su sistema inmunológico constantemente claro entonces especialmente esas primeras semanas con la calostra y todo llena completamente todo su sistema gastrointestinal con todo lo que la información que tú has adquirido de tu sistema inmunológico tú le traspasas eso al bebé entonces el bebé ya recibe como el chip de todo lo que tu sistema inmunológico peleó él ya lo recibe pero si no lo recibe entonces el niño tiene que como quiera aprender todo todo exactamente nacen con enfermedades de nasales infección de los oídos de la garganta o más débiles en general en su sistema inmune entonces por ejemplo cosas que hay que limitar tanto en el en el periodo previo embarazarte y en el embarazo son los lácteos por lo mismo que es como que más están más predispuestos a tener estas alergias sí eso es uno y luego el pescado el pescado sí sabemos que es muy buena fuente de nutrientes y todo pero está muy es una fuente muy directa de mercurio sí especialmente el pescado grande especialmente y a pesar de que yo sí promuevo o sea que si haya cierta cantidad de proteínas animales durante el embarazo en una cantidad moderada el pescado creo que deben de ser muy muy cuidadosos porque ya se ha demostrado que el mercurio puede atravesar la placenta sí y ya nacen bebés con toxicidad de mercurio especialmente como digo en pescados grandes ya la sardina puede que sea un poquitico diferente y algo que ayuda mucho es que las sardinas tienden a tener un nivel más alto de selenio sí y el selenio y omega 3 también sí y el selenio amarra el mercurio o sea que el mercurio nunca sea similar porque se ha pegado pero es cuando hay una deficiencia de selenio en el pescado o en su alimentación que el mercurio se empieza a acumular sí y por eso yo ya había mencionado en varios de mis videos que las sardinas creo que es como la mejor opción que doy en cuanto a productos del mar que son o sea si quieres consumir pescados durante el embarazo creo que las sardinas son las ideales y también que tu dieta sea alta en grasas saludables como el aguacate por ejemplo acuérdense que las grasas son el fundamento de muchas de nuestras bueno de todas nuestras hormonas sexuales es el colesterol entonces lo que queremos es que las grasas sean o sea un buen porcentaje de tu de tu dieta porque esto te va a ayudar a regular el resto de tus hormonas entonces y eso también te ayuda en el desarrollo del bebé en todo lo que es el cerebro pues todo la membrana y la célula sí todo todo nuestras células están rodeadas de una membrana de grasa entonces así de simple necesitamos grasa en nuestra dieta ahora no es decir que ustedes se van a meter digamos 50 cucharadas de aceite de oliva y de coco ni una dieta ketogénica nada nada que ver aquí se trata de tener un balance consumir carbohidratos de fuentes de carbohidratos complejos granos enteros frutas vegetales una alimentación alta en fibra muchos vegetales verdes todo eso nueces semillas o sea como que más la prenatal de pronto un poquitico de superfoods no sé sí claro dependiendo del caso como que hay cosas hay personas que tal vez necesiten ah hablábamos del estrés a los adaptógenos sí el año previo a prepararte para el embarazo los adaptógenos te pueden servir muchísimo porque son muy buena se vienen cosas a la mente sí porque estamos expuestos al estrés o sea constantemente entonces ya sea el estrés interno de que todavía no me estoy embarazando y quiero embarazarme o sea que una misma crea ese estrés eso no te ayuda entonces es nada más como que darte el tiempo y este tipo de hierbas y de polvos de setas medicinales te pueden servir muchísimo para ayudarte a lidiar con el estrés y para ayudarte a regular lo que es el HPAX que ya lo he hablado en muchos videos que es el eje hipotalámico hipofisiario adrenal que es básicamente la conexión o la comunicación entre nuestro cerebro y nuestro ovario y nuestras glándulas suprarrenales y como todo permite que tú ovules y que pueda funcionar todo lo que es tu ciclo de una forma adecuada y eso es lo que hacen los adaptógenos sí los adaptógenos básicamente si usted si su cuerpo está muy acelerado lo pone a nivel si está muy decaído como el vigor y esto en el hombre está muy bajo entonces lo nivela también ashwagandha nos faltó mencionar para los hombres ashwagandha ashwagandha el tribulis también es algo fantástico para el hombre es que hay muchas plantas la zarzaparrilla también es importante para el hombre pero lo que ella nombraba sobre las hierbas y eso que para controlar el estrés si usted es una persona muy estresada eso tarde o temprano gasta lo que es el yin sí sí totalmente que eso es de la medicina china sí el yin y para restaurar el yin créeme eso es un trabajo muy difícil entonces por eso este vídeo yo creo que les ayuda porque ustedes ya están tomando en cuenta de que tratar de evitar todo lo que te haya causado un estrés ahora puede que esto también sea un estrés al escuchar todo esto que tengo quejar tantas cosas puede que se expresen ustedes así ustedes mirarán hasta qué borde llegan ustedes que se sientan cómodos para tener la mejor posibilidad pero si ustedes quieren llegar a ese punto en el cual ustedes quieren traspasar lo mejor de usted porque se dice bueno se dice que el yin se traspasa de se trata de una generación dice que se trata de una generación pero yo por lo que he leído de eso de los telómeros mucho se traspasa de una en el esperma y en el huevo de mi ajá y de mi profesora de medicina china ella lo que decía es que básicamente o sea la mamá te da como tu cantidad de yin con la que vas a nacer y bueno y obviamente la influencia del papá que es lo que acabas de decir el huevo y el esperma entonces el yin amigos es como en como o sea en medicina china es como la energía vital que tienes por el resto de tu vida para el resto de la vida ajá o sea eso ya no se recupera no es como se puede bueno pero es de rato es muy difícil muy difícil se requiere eso ya sería otro video pero se puede pero lo que voy es que yo estoy seguro que la mayoría no no es para todo el mundo por eso cuídense desde ahorita sí cuídense desde ahorita porque de verdad es lo que va a definir la salud de tus hijos cuando estés embarazada cómo se gasta el yin para que ellos entiendan bueno el estrés el exceso de ejercicio en una persona joven porque la mayoría los que están pensando pues obviamente están por ahí entre sus 20 29 32 33 años que están pensando en tener hijos cómo se gasta su yin en la fiesta amigos yo sé que a todos nos encanta salir divertirnos bailar eso es parte de ser joven pero creo que hay que hacerlo con responsabilidad y que tampoco se puede volver parte de un estilo de vida en el que sales de jueves a domingo o sea está excelente si quieres salir de fiesta a mí me encanta salir pero literal lo hago una vez a la semana a lo mucho y obviamente evita el alcohol o sea nunca es muy temprano para empezar a tomar en cuenta tu salud yo empecé desde los 17 años y creo que eso me ha servido a tomar muy buenas decisiones hasta ahorita y no importa si estás ya en tus 20 si tienes 15 si tienes 30 35 40 o sea nunca es como que ni muy temprano ni muy tarde para empezarte a cuidar y para darle prioridad a tu salud y sí definitivamente el jean a través del desvelo a través del alcohol la fiesta todo esto te está robando esa energía que es tan vital y tan sagrada que tenemos y por eso mucha gente dice y yo lo veo en mis amigos que pues ya tiene 25, 26 dicen que ya no pueden seguir la fiesta como a los 18 sí es por eso simplemente por eso terminaste tu yin y luego para restaurarlo lo hablamos en el video que grabamos sobre las semillas de sésamo los alimentos de color negro tienen que ir a ver ese video de verdad calidad como tú dices sí está muy completo o sea que eso les va a ayudar a ustedes pero en términos de ustedes traspasar buena energía en términos de punto de vista traditional Chinese medicine va a través del jeng del jeng ajá y luego está el shen y luego está el chi también de cómo tú te sientes los dos deberían estar haciendo ejercicio los dos deberían estar alzando pesas los dos deberían de tener una mentalidad de de survival of the fittest sería el que sobrevive en la tierra es el más fuerte deberían de llevar esa mentalidad también y sobre todo que esto es o sea esto es un viaje que se hace en pareja entonces no o sea no es algo que como mujer lo debes de hacer sola al contrario o sea creo que es algo en lo que los dos tienen que estar en el mismo canal porque es muy difícil que tú como mujer te estés preparando para un embarazo y que tu esposo diga vamos a comer hamburguesas pues si nos vamos si nos vamos a eso si los que están viendo este video la mayoría son latinos hablemos la realidad la mayoría de hombres somos más bien machistas entonces un poco sí un poco entonces hay veces a nosotros se nos sobrepasa ese aspecto de que la mujer es la que tiene que encargarse yo solo me encargo por traer la comida a la casa y yo me preocupo por lo del hombre pero si te das cuenta que tanto tu salud y la energía que tú le traspasas a tu esposa este influye el bebé que tú luego lo vas a llamar tu hijo o tu hija tú pondrías mucho más de tu parte en cómo vive y cómo se comporta ella porque al fin y al cabo ella es ella es básicamente la mujer es el regalo que yo digo mi Dios nos ha dado para dar vida yo y como mujer es una responsabilidad es una gran responsabilidad y una gran bendición poder traer a la luz un nuevo hijo una nueva criatura un nuevo ser humano entonces es como algo que realmente necesita mucha responsabilidad y el estrés es un factor muy importante entonces obviamente que tanto previo y durante el embarazo pues disminuyan todo lo que sean como discusiones peleas todo ese tipo de cosas absorbe el bebé o sea se va literal directamente porque el bebé siente lo que siente la mamá entonces es muy interesante hay algo que sí también quiero decir hay posibilidades de que usted no haga nada de lo que estamos mencionando y su hijo nazca bien totalmente es lo que estaba pensando hace ratito porque todo todo nos vamos a probabilidades y en términos de genética y cuál se enciende cuál se apague cuál está dormida eso ya todo es como tirar el dado también es sólo que sólo que lo que estamos haciendo nosotros aquí es tratando de digamos de jugar todos los tiquetes de la lotería para tener mejores chances de uno de ganar exactamente o sea yo también estoy segura que puedes ni siquiera planearlo y tener el bebé más perfecto y saludable del mundo porque también puede ser claro totalmente digamos tú piensas mucho sobre la salud y yo pienso mucho sobre la salud yo me imagino digamos ella y yo pensando ok tienes que tomar esto eso ya sería un estrés es mejor no saber nada es mejor no saber nada nada más ok en resumen amigos sí resumen traten de no estresarse tanto eso asegúrate que tus ciclos menstruales mujeres estén regulares entonces probablemente haga otro vídeo sobre cómo regular tus ciclos si vienes con una enfermedad arregla esa enfermedad antes de tener el bebé porque eso se traspasa totalmente yo soy diabético y por qué mi hijo nació estaba diabético pues que usted qué cree claro usted estaba mal entonces Ronald y yo sabemos que es revertible la diabetes tipo 2 tipo 2 así que realmente hay mucho que se puede hacer pero los niños que nacen con diabetes Dr. Neil Bernard ya ha demostrado que es por el alto consumo de lácteos sí claro los lácteos y la diabetes los niños nacen diabéticos onset childhood diabetes nacen es porque están tomando lácteos mientras están embarazados sí así que eso por eso realmente en parte de mi resumen es realmente eviten los lácteos tengan cuidado con su consumo de pescado que ya mencionamos y por último pues tomen su prenatal su ácido fólico eviten todo lo que son alimentos procesados eliminen las fuentes de cafeína de alcohol trata de tener algo que Ronald habla mucho en sus videos es el ritmo circadiano que es básicamente o sea este ritmo interno que tiene nuestro cuerpo o sea tener horas específicas de dormir horas específicas en las que haces ejercicio en las que te levantas todo eso es es como armonía para nuestro cuerpo ajá y el día que lo vayan a hacer ya cuando ellas se prepararon ustedes no están haciendo sexo ustedes están haciendo es el amor así es eso es muy importante como que también tener esa idea de que no es como que estoy volando o voy a volar mañana y como que lo tienes realmente o sea ya ven hágale no eso no es así tienes que trate de llevarlo del lado espiritual también sí totalmente y tampoco tengas prisa y no te no entres como que en esa desesperación si aún no llega el momento porque obviamente o sea nuestro cuerpo tiene esa sabiduría de saber cuándo va a pasar y tú haz toda tu parte que hagan como que todo lo que venimos haciendo o sea diciendo que o sea cuídate haz tu parte de la alimentación del ejercicio con tu pareja con tu entorno todas estas cosas sal a respirar aire aire puro lo más que puedas salir a caminar evita ejercicios que sean muy intensos y pues todo esto cuando tu cuerpo se siente en armonía yo creo que es cuando solito vas a cuidar mucho más los telómeros deberíamos de llamar este video los telómeros los telómeros sí porque de eso se trata todo sí pues muy bien creo que pues ya compartimos mucha información ya saben que pueden tomar lo que quieran de esta información es para ustedes para que se les sea útil y esperemos que no los hayamos estresado más no para nada yo están lo mal de bien ya se les dio muy buena información aquí lo único que sería es cuando yo ya esté en proceso de tener mi hijo y todo yo les voy a compartir toda esta información en mi canal pero va a ser de aquí a unos años ya me falta amigos así que le dan un vistazo pero bueno por lo pronto espero que esta información les sirva voy a darle continuidad con hierbas tés alimentos que recomiendo más específico como en cada etapa del embarazo o unos seis meses antes entonces bueno espero que estos tips les sirvan a ustedes como pareja muchísimas gracias Ronald por salir aquí en el canal tienen que seguir a Ronald de verdad tiene uno de los mejores canales que hay en YouTube sobre salud de verdad toda la información que comparte es muy muy valiosa de verdad que es una inspiración para mí y para muchos así que yo los invito a que los sigan les voy a dejar toda su información aquí abajo les voy a dejar información sobre las hierbas que mencionamos y cualquier otra duda que tengan pues ya saben que me pueden mandar un mensaje y no olviden dejar un comentario compartir el video y regalarnos un like y si el video llega a 3 mil likes hacemos otro y si me parece muy bien pues si ya aquí se le que haga el like así es bye amigos que les vaya bien